¿Qué fue Gustavo Vallas para el boxeo villamariense teniendo en cuenta que tu papá lo entrenó? Bueno, Vallas desde el primer momento que subió por primera vez al Salón Municipal de los Deportes ya en su segunda presentación ya era un chico que ya empezaba a recaudar o sea que era un chico que tenía las condiciones ya de un amateur como si tuviera muchas peleas y después bueno a nivel nacional logró todos los títulos posibles y se coronó el último ya como campeón del mundo por eso para el boxeo fue uno de los grandes referentes que tuvo en nuestro deporte ¿Y para ustedes siendo que tu papá fue formador, ¿qué significado tuvo para ustedes? Para nosotros fue muy importante, para mi viejo te imaginas que siempre fue el ex técnico de un referente como fue Gustavo Vallas Pues digo, para nosotros fue un orgullo que haya sido parte de los comienzos de una ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Gustavo, ¿qué recuerdos tenés de esta casa? Bueno, sin lugar a dudas, muy buenos recuerdos porque aquí pasa mi infancia mi adolescencia, mi adolescencia y mi infancia fueron 16 años 16 años de alegría porque si bien yo tuve una infancia pobre pero no tuve una infancia triste yo era feliz con un autito de plástico mientras que a lo mejor con una pelota de trapo a lo mejor el amigo mío Richard Mazzotti que lo mencionaba tenían el super regalo yo era feliz con lo mío, mi infancia fue feliz Y hoy a 35 años de la pelea, ¿qué recuerdos tenés de esa pelea? Yo estaba mentalizado que iba a ganar, no sé, no me pregunte si, pero ya tenías planeado que hacer, no, 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 todo se iba planeando a través de cómo presentaba él la pelea al rival Yo he trabajado en la pizzería en el bar, hace mucho salto ¿Qué pasa con mi infancia? ¿O mi infancia? Cuando yo trabajé en la pizzería en el bar, escuché una pelea, a mí me gustaba el boxeo Me gustaba escucharlo, antes no se veía tanto por televisión Entonces por Radio Rivadavia relataba Osvaldo Caffarelli, comentaba Horacio García Blanco Y boxeaba Nicolino Oloche, en ese momento me dije, wow, qué bueno sería ser como Nicolino Oloche Al poco tiempo, lo descubro por la televisión, esa misma pelea que yo escuché por Radio Acá llegaban como a los 15 días, para ver la placer Entonces la veo, y ahí me dije, yo quiero ser como Nicolino Oloche Y ahí me metió Gil Mayo por primera vez ¿Una vez era usted, soy un campeón de la vida? Sí, y hoy, y ayer, antes de ayer lo leí en el diario y dije, wow, qué bueno Es más importante este título que el del gobernador Un control en la ley Un control en la ley